Hola amigos, aquí andamos, aquí vamos a venir a cenar en ese piso que está allá En el 300, 200, 1000 millones, grandísimo, grandísimo este hotel Y miren nomás, que increíble amigos, que bonita vista miren Este es como un fútbol americano, si se fijan el casco del fútbol americano Míralas Aquí pues, este es una, lo pueden, pagan 5 dólares por 2, 3 millas, no sé qué Este es el restaurante amigos, muy bonito Ahorita les voy a poner otros videos Y pues, que les puedo decir, pues gracias por Porque me dicen, ¿Yirve un video de donde andas? Bueno, yo se los pongo, con mucho gusto, con mucho respeto Y pues acá estamos, es inmenso este hotel amigos, restaurant, hotel, muy bonito Bonito, 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 entonces ahorita pues vamos a, ahí les platico Cómo está por dentro, ok, gracias, saludos ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, pues mira, vamos a pedir algo de aquí A ver qué pasa ¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos, este, este restaurante se llama Animae ¿Qué tal? Aquí no están sirviendo, aquí no están sirviendo, algo de tomar, pero es algo mineral Pues no puedo tomar mucho, pero aquí más o menos para que se den una idea de cómo está el lugar Muy bonito Lo bueno que yo voy a manejar, porque yo no tomo, yo me voy a tomar este amigos, miren Ok Conductor designado ¿Eh? Si Conductor designado No está el alcohol, está el alcohol, está el alcohol No, 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 te voy a probarla Pruebalo Bueno amigos, vamos a ver qué pedimos, aquí seguimos, ¿te gustó más? Lo hace así para que respire ¡Órale! Lo que está haciendo el, 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 el catador de vinos es tigenar el vino precisamente Vamos a probarlo, yo no tomo, yo me tomo mi, mi bebida, misteriosa Ok amigos, miren, lo primero que nos trajeron, es una entrada de calamar, ni idea que es Calamar con verduras y chile chipotle, no sé, pero está muy bueno, está muy bueno Ahí les voy a seguir platicando, ok, saludos amigos Bueno amigos, pues aquí están los platillos ¿Qué es eso? ¿Cuál es el concierto? ¿Cuál es el concierto? ¡Maldito! 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 ¡Nomaldito! El otro con el rique ¡Este, guay! ¡Wow! ¿Pero hacer los marcisos? ¿Excuse me? ¿Pero hacer los marcisos? ¡Sí! Respiro! Sigue algo ahí ¿Can ellos explicar el pan? ¿Mi espina en los pan? El pan, ¿le... la espina, es de la daycare no hay bones pero la espina 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 de aquí a aquí es lo que te recomiendo oh, solo hay que comer alrededor es lo mejor el enajime va a preparar eso no quieren bite into la espina no pero está ahí no quiero ver aquí mira como lo tratan a uno aquí amigos eh, miren Muchas gracias.